Música Durante la entrega del premio estatal al mérito juvenil, 16 jóvenes michoacanos fueron galardonados por el gobernador del estado, quien reconoció su esfuerzo cotidiano porque sus familias alcanzan mejor calidad de vida. Es disciplina, mucha disciplina. Y número dos, hay un elemento que se nos olvida, son jóvenes muy valientes, muy valientes. Estamos viendo paradigmas y no cualquier persona se atreve a modificar las cosas tal como están. Uno de los galardonados se dijo satisfecho y motivado para alcanzar metas aún más elevadas. Este es solo una primicia de los beneficios y resultados que se tiene como base al esfuerzo, dedicación y disciplina que cada uno de nosotros ha brindado en las diferentes áreas. Cabe resaltar que cada uno de los galardonados recibieron como premio un incentivo económico de alrededor de 47.800 pesos, una medalla de plata y un diploma. También se entregaron 14 menciones honoríficas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.